Punto séptimo. Aprobar el límite de gasto no financiero como techo de asignación a los recursos del Presupuesto General Municipal para 2015. Me informan también de que el punto séptimo y octavo, a pesar de que se votarán por separado, se debatirán conjuntamente ambos puntos por la interconexión que tienen entre ellos. Así es que damos lectura al octavo punto y luego votamos por separado. Bueno, pues el punto octavo es la aprobación del proyecto de Presupuesto General Municipal para el ejercicio de 2015 y aprobación de la restante documentación a él unida. Con su permiso, señora alcaldesa. Sin duda alguna, vamos a empezar el pleno, creo que más importante, dentro de los que celebramos normalmente. Y para ello, yo les voy a pedir un poco de paciencia. Sé que el proyecto de presupuestos es una cosa algo tediosa por aquello de los números, pero, evidentemente, hay que mostrar a todo el mundo lo que en él se contiene. Pues bien, el proyecto del Presupuesto General del ejercicio 2015 se presenta nivelado en gastos e ingresos por un importe total de 17.712.376,89 euros. Y, en consecuencia, sin déficit inicial, conforme dispone el párrafo número 4 del artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2.2004. El presupuesto presenta un aumento con relación al prorrogado para el ejercicio 2014 de 2.125.367,73 euros, lo que supone un incremento del 13,64%. De forma resumida, el Estado de ingresos presenta el siguiente detalle. Capítulo primero. Impuestos directos. Se presenta por importe de 7.978.000 euros, el cual supone un aumento de 637.656 euros, representativo del 8,69% con respecto a las previsiones iniciales del presupuesto prorrogado del año 2013. En este capítulo destaca especialmente el incremento del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica, debido principalmente a la disminución del 0,8 al 0,6 del coeficiente reductor en la base impolible contemplado en la legislación vigente y que se aplica como consecuencia de la entrada en vigor en 2012 de la nueva ponencia de valores catastrales. Y, por otro lado, por la nueva naturaleza de urbana, que por dicha revisión catastral se atribuyen algunos inmuebles hasta entonces de naturaleza rústica. Por otra parte, destaca también la reducción de 40.000 euros prevista en el concepto de impuestos sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, como consecuencia de la disminución de las transiciones intervivos dada la situación del mercado inmobiliario. Las consignaciones del resto de conceptos que en este capítulo corresponden a las previsiones realizadas por la Oficina de Gestión Tributaria suponen la confianza en el mantenimiento del ritmo de altas y de bajas, en el caso del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, obteniéndose, por tanto, algunas variaciones a la baja en las consignaciones efectuadas tanto por este impuesto como en el impuesto de actividades económicas. En el capítulo segundo, impuestos indirectos, que principalmente está compuesto por el impuesto sobre actividades económicas, se ve reducido en un 67,41%. No olvidemos que este pleno aprobó en el año 2013 un plan de empleo donde, entre otras cuestiones, se abarca una reducción de este gravamen pese al descenso de la actividad económica prevista. Las consignaciones del resto de conceptos de este capítulo responden a las previsiones realizadas por esta Oficina de Gestión Tributaria. En el capítulo tercero, tasas, precios públicos y otros ingresos, hay un incremento del 6,02%. Al igual que sucede en el capítulo anterior, la experiencia del ejercicio 2014, la leve previsión de crecimiento económico durante el 2015 y el principio de prudencia han supuesto un mantenimiento con mínima diferencia de las previsiones contenidas en los diferentes conceptos de este capítulo. Destacables son las mayores previsiones de ingresos consignados en conceptos de precios públicos por servicios de instalaciones deportivas y piscinas municipales, en 55.500 y 54.000 euros, respectivamente, como consecuencia del aumento observado en el número de usuarios. En los capítulos cuarto y séptimo, transferencias corrientes de capital, se presentan por importe de 6.079.562,41 euros y 14.000 euros, los cuales suponen un incremento de 464.000 euros para el cuarto y de 14.000 euros para el séptimo, representativas del 8,26% para el primero, en comparación con las previsiones iniciales del presupuesto prorrogado para el ejercicio 2014. Estos capítulos comprenden las ayudas otorgadas por los diferentes organismos, tanto públicos como privados, para la contribución a la financiación de gastos corrientes, en el caso del capítulo cuatro, y los gastos de capital, en el capítulo siete. Destacan el incremento de los ingresos procedentes de la participación de ingresos del Estado en 135.900 euros, en relación con el ejercicio precedente y a expensas del resultado de la liquidación de esta participación en el año 2013, así como la transferencia incondicionada de 563.000 euros, que en el marco del pacto local está prevista por parte de la Junta de Castilla y León. Se han consignado las aportaciones en materia de empleo de la comunidad autónoma dirigidas a cofinanciar los programas mixtos de formación y empleo Medina Social II, por 74.800 euros, y Kultur Medina, por 112.000. En el capítulo octavo, activos financieros, como en el ejercicio precedente, su importe asciende a 30.000 euros, como previsión de reentregos de anticipo concedidos al personal municipal. En el capítulo noveno, pasivos financieros y utilización de la vía del crédito, el proyecto del presupuesto de la corporación para el año 2015 contempla la utilización de la vía del crédito para la financiación de sus inversiones. En concreto, se prevé concertar una operación de crédito por importe de 790.000 euros, operación de crédito que muy probablemente no sea necesaria para la incorporación de los remanentes. Por otro lado, en el estado de gasto del presupuesto, se estima que se han consignado los créditos necesarios y suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad y los gastos de funcionamiento de los servicios, así como para cumplir con los convenios suscritos con el personal, los compromisos de ayudas a instituciones de interés social para el municipio y la ejecución de los proyectos de obra y demás inversiones previstas, por lo que, en consecuencia, se ha logrado la efectiva nivelación del presupuesto. De forma resumida, el estado de gastos presenta el siguiente detalle. Capítulo primero. Gastos de personal. Se presenta por importe de 7.624.825,38 euros, el cual supone un aumento de 419.943,41 euros, representativo del 5,83% con respecto a las previsiones iniciales del presupuesto 2014. Para proceder a valorar las consignaciones de este capítulo, habrá que partir de las dos limitaciones fundamentales que, con relación al empleo público, recoge la Ley 26 del año 2014 de presupuestos generales del Estado para 2015 y que son, en primer lugar, que las retribuciones del personal de servicios del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2014. Y, en segundo lugar, a lo largo del ejercicio de 2015 no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Por último, significar que constan como nuevas las consignaciones presupuestarias precisas para la ejecución de los programas mixtos de formación y empleo de la comunidad de Castilla y León, para cuya financiación se han concedido ayudas por resolución del 3 de diciembre de 2014. Asimismo, consta también esta partida como nueva la presupuestación de una cantidad para la celebración de contratos de régimen de colaboración social, única salida legal para la contratación de personal. En el capítulo segundo, gastos corrientes en bienes y servicios, se presenta por importe de 5.442.388,72 euros, el cual supone un aumento de 534.160,61 euros, representativo del 10,88%. Por su contribución a la determinación del montante total de este capítulo, destacan principalmente las siguientes circunstancias. Mantenimiento de las consignaciones destinadas a los principales suministros energéticos y de telecomunicaciones, con incluso alguna disminución en determinadas aplicaciones entendiendo el grado de ejecución logrado en el ejercicio precedente. Es el caso de la energía eléctrica para el umbral público como una disminución de 30.000 euros, los combustibles y carburantes en 20.000 euros y las comunicaciones telefónicas por importe de 20.000 euros. Destaca igualmente la reducción de 50.000 euros del crédito destinado a hacer frente a las primas de seguros de carácter general. Ello ha sido posible gracias a la revisión y licitación de los contratos existentes. Incremento de 70.000 euros en el crédito previsto para la ejecución subsidiaria de obras. No obstante, significar que dicho incremento tiene su contrapartida en el estado de ingresos y por el mismo importe, pues se trata de actuaciones realizadas por cuenta de terceros a su costa. Incremento de 14.000 euros en el crédito destinado a sufragar los cánones liquidados por la Confederación Hidrográfica del Duero. Dicho incremento viene motivado por la decisión de este organismo de exigir, a partir del 2013, de tasas en concepto de cánone de regulación. Por otro lado, atendiendo al grado de ejecución de años anteriores y a la necesidad de contribuir a la mejora de los servicios de recogida y tratamiento de residuos, así como la limpieza viaria, se han incrementado en 127.000 euros las consignaciones incluidas en estos programas. Este año se han consignado inicialmente en este capítulo créditos por importe de 50.000 euros para sufragar los gastos de formación incluidos en el Plan de Empleo, cuya ejecución comenzó en el ejercicio 2013. Igualmente novedosa es la consignación de 8.000 euros destinados a compensar los gastos de los tutores de alumnos del programa Aula Mentor y que hasta 2013 sufragaba la comunidad autónoma. Asimismo, y dentro del mismo programa, se han articulado becas por importe de 2.000 euros. Se trasladan a las consignaciones presupuestarias oportunas las bajas sostenidas en los nuevos contratos para la gestión de la Escuela Infantil Castillo de Colores y limpieza de grupos escolares, suponiendo entre ambos una reducción aproximada de 48.000 euros con respecto a lo presupuestado en ejercicios precedentes. Destacan el incremento en el crédito de las aplicaciones destinadas a eventos culturales por un total de 87.000 euros. Significativo igualmente es la aportación de 50.000 euros realizada para la celebración de la Fera Renacentista, incrementando su presupuesto original en 22.000 euros. En el área de deportes, destaca la consignación de 35.000 euros dirigidos al portocino de una etapa de la Vuelta Ciclista a España. El impulso en la modernización y simplificación de los procedimientos administrativos, así como de la introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación, ha supuesto un incremento de 44.100 euros en las aplicaciones destinadas a su financiación. En los capítulos tercero y noveno, gastos financieros y pasivos financieros, se presentan por importe de 53.076,70 y 1.096.627,38 euros, los cuales suponen una disminución de 189.204,58 euros para el capítulo 3 y un incremento de 23.152,30 para el noveno, representativo ambos del 71,65% y del 2,16% respectivamente. Las consignaciones realizadas en estos capítulos se corresponden en detalle en el enlace de deuda, que todos han podido contemplar, contenido en el expediente. Las previsiones se han realizado conforme a las características de cada uno de los contratos firmados, así como de una nueva previsión ligeramente alcista de los tipos de interés. Todo ello en base al principio de prudencia. Los capítulos cuarto y séptimo, transferencias corrientes de capital, se presentan por importe de 1.917.403 y de 249.569, los cuales suponen un aumento de 5.859,91 para el capítulo 4 y una disminución de 1.040.525 para el capítulo 7 representativos, de un 0,30% y de un 400,3,36% respectivamente. Como circunstancias a destacar en relación al ejercicio precedente, se encuentran las siguientes. El mantenimiento del crédito de las aplicaciones presupuestarias destinadas a la concesión de ayudas motivadas por la ejecución del plan de vivienda. La disminución de 9.500 euros del crédito de las aplicaciones presupuestarias con destino a subvencionar el precio a pagar por los usuarios en servicios de estacionamiento regulado, como consecuencia de la no actualización de las tarifas y añadir, además, que se encuentra en trámite la nueva licitación del servicio y que las nuevas condiciones darán lugar a la eliminación por completo de esta aportación. El incremento en 12.000 euros del crédito destinado a subvencionar la Fundación Museo de las Ferias. El incremento en 31.160,82 euros en las aportaciones a la Mancomunidad Tierras de la Daja, con la finalidad de hacer frente a las nuevas transferencias exigidas con motivo del canon de regulación ahora liquidado por la Confederación Hidrográfica del Duero. Las nuevas subvenciones nominativas a distintas asociaciones, por importes desde 1.500 euros a 5.000, respectivamente. El incremento de las ayudas al transporte escolar en 1.000 euros, a mayores de lo que ya se estaba consignado a la creación de ayudas a los estudiantes que se examinen la selectividad que este año es por un importe de 2.500 euros. Por su parte, el capítulo 7 recoge como única aplicación la correspondiente a las ayudas de rehabilitación de edificios en el casco histórico del municipio, que, en virtud del convenio entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Medina, se estime conveniente conceder. En el capítulo 6, Inversiones Reales, se presenta por importe de 1.298.488,920 euros, el cual supone un incremento de 1.040.525,22 euros, representativo del 403,36% con respecto a las previsiones iniciales del presupuesto prorrogado para 2014. Destacan, por su importe, 620.000 euros consignados para acometer la obra de urbanización de la calle Valladolid, los 150.000 euros con destino a inversiones que faciliten la movilidad y accesibilidad en el municipio, 127.000 euros como aportación municipal a la obra que, con la ayuda de las Administraciones del Estado, se pretende acometer en el mercado de abastos, reales carnizarías, y los 160.000 euros para diferentes inversiones, los inmuebles, instalaciones, efectos en el servicio de deporte. En el capítulo 8, activos financieros, como en el ejercicio precedente, se importe a 100 y a 30.000 euros, respondiendo su finalidad a la concesión del préstamo reintegrable al personal municipal. Y todo ello es solo un breve esbozo del presupuesto general para el año 2015, que el Grupo de Gobierno presenta a la aprobación de este pleno. Gracias. 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 Bueno, con respecto al proyecto oficial que presenta el Grupo de Gobierno y del que ha dado cumplida información el señor concejal delegado de Hacienda, decir que se han presentado dos enmiendas. La primera corresponde al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que posteriormente ha sido corregida a través de un segundo escrito en el que se dice que se retira lo relativo a los ingresos. Entonces, la enmienda de Izquierda Unida, básicamente, y con respecto a las previsiones del Grupo de Gobierno, plantea unos incrementos de 406.541,84 euros, que no se discriminan porque me imagino que después lo hará su portavoz. Y, por lo que se refiere a la enmienda del Partido Popular, los incrementos que plantea con respecto a la propuesta del Grupo de Gobierno son 465.250 euros. Con permiso, señora alcaldesa. No, 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 no. Ah, está. Ahora. Bien, yo quería señalar que, en relación a la enmienda presentada por el Grupo Popular, enmienda presentada esta mañana, se han detectado algunos errores aritméticos o de transcripción que hacen que la enmienda no guarde el equilibrio económico adecuado. Estos errores afectan, en primer lugar, a la enmienda del presupuesto de gastos. Me estoy refiriendo a las partidas de comunicaciones postales, que toma como referencia un importe erróneo del presupuesto. Pues, si bien en la enmienda hacen costar 55.000 euros, en el presupuesto costan 50.000. Asimismo, en la partida de productividad para funcionarios de urbanismo hacen costar 12.000, cuando en realidad es 10.000. Y en gastos diversos de San Antolín toman como referencia la cantidad de 150.000 euros, cuando en realidad son 148.000. Por otra parte, en la enmienda que afecta al presupuesto de ingresos, también se han detectado algunos errores, como es que la partida de tasas por recogida de basura se encuentra duplicada, el incremento que proponen se encuentra duplicado. Toman como referencia en el concepto referente a tasa por ocupación de vía pública el importe de 48.000 euros, cuando en el presupuesto costan 45.000. Y, asimismo, proponen mayores ingresos en algunos conceptos del capítulo 4 de ingresos, correspondientes a transferencias y subvenciones corrientes, que en principio no tienen base jurídica o legal, en cuanto que estamos hablando de subvenciones para las que ya constan resoluciones de la comunidad autónoma sobre la cuantía que nos van a otorgar, con lo cual es poco probable que nos vayan a dar otra diferente. Eso hace que también, igualmente, en la enmienda que afecta al presupuesto de ingresos ocasione un desequilibrio económico en dicho presupuesto. Con su permiso. Sí que nosotros, en Boche, retiramos las enmiendas de ingresos por unos errores que hemos advertido. Quedaría la partida en 453.250 euros, reduciéndola a 333.61.900 en inversiones Paseo-Versalles, que quedarían 221.000 euros. Igualmente, la partida de ingresos. También se han advertido unos errores informáticos, más bien con duplicaciones de partidas, con lo cual retiramos las enmiendas de ingresos. Señor interventor, con las subsanaciones que realizan, ¿se quedaría ya el equilibrio presupuestario que se requiere? Sí, en principio, sí. Si las subsanaciones son admitidas, el presupuesto de ingresos han dicho que eliminan la enmienda, con lo cual no se ve afectado, y el presupuesto de gastos estaría equilibrado. Muy bien. Pues entonces pasamos a debatir las enmiendas, tal y como las ha manifestado el secretario, señor Rodríguez Galván. Sí. Con permiso, señora alcaldesa. Sí, pero no ha presentado enmiendas. Bueno, ¿no puedo hablar yo o qué? Tiene que hablar ahora que se ha presentado las enmiendas. Muchas gracias. No, 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 no. El procedimiento a seguir es el procedimiento a seguir. Entonces, si él tiene derecho a intervenir, será no como presentador de una enmienda. Que no lo va a hacer... Señor secretario, no va... Señor secretario, a ver, perdón, por favor. No va a intervenir como presentador de ninguna enmienda, puesto que ninguna enmienda ha presentado. En la Junta de Portavoces, todos los portavoces han llegado al acuerdo de que el debate sería conjunto, por lo cual se ha decidido que procedan a intervenir en función de sus representaciones. ...y nos olvidamos del reglamento orgánico per sécula seculor. Amén. Señor Rodríguez Galván. Muchas gracias, señora alcaldesa. Le pido que se relaje, señor secretario. Ya estoy muy relajado. Ya le veo, ya. Ya le veo que está muy relajado. Bueno, nada, era dar mi apoyo a mi compañero Jesús Hernando por su trabajo, igual que a los técnicos que creo que hemos estado en todas las reuniones todos. Y, bueno, solamente hacer mi pequeña queja de que en las enmiendas, que yo no voy a presentar ninguna enmienda, señor secretario, en las enmiendas que han presentado mis compañeros, tanto de Izquierda Unida como el PP, pues en las enmiendas de Izquierda Unida, pues fíjese, quitan 45.000 euros para el climatizador de la piscina cubierta. Creo que el climatizador es igual al corazón de la piscina cubierta. Esos 45.000 euros que usted quiere poner en el parque en disuasorio del cuartel Marqués de la Ensenada, pues según la empresa que nos mantiene la piscina cubierta, si ponemos el climatizador, ahorraríamos 7.500 euros todos los años. 7.500 euros. Creo que desde este grupo miramos la peseta continuamente, o el euro, mejor dicho. Igual que también quiere quitar esos 290.000 euros en préstamos a largo plazo que quiere pagar este grupo. Usted no sé qué quiere hacer con 85.000 euros que vamos a recaudar más en las multas y quiere incentivar a los municipales para que recauden 85.000 euros a costa del pueblo de Medina. O los 17.000 euros de impuestos de vehículos que quiere incrementar, o los 15.000 que quiere incrementar en precio público de la Escuela de Música. Eso es la enmienda que me ha dado usted. O quiere meter, no sé, 114.000 euros en la Casa de las Artes, en el Matadero. Me parece muy bien todo. Pero, fíjese, Medina del Campo tiene un enfermo que está en la UBI. Por desgracia, está hecho en el siglo XVI y XVII. Y no hemos contemplado ni un céntimo para ese enfermo como es el Hospital de Simón Ruiz. Sople, sople. Que cuando le veamos, patas arriba y caído. Vamos a ir corriendo a ver si ponemos la Casa del Artes. Pues ya lo presupuestaré. No se preocupe. ¿Cuándo lo tienen en debates? Cada uno cuando tenga su turno que haga uso de él. Y nada más. Desde este micrófono pues pido que se piense a lo largo del Ejecutivo del 2015 pues una pequeña partida para ese edificio emblemático que creo que presumimos. Creo que es el único edificio que hay a nivel nacional. Y bueno, pues desde aquí pues qué pena que las ideas más que las ideas son los intereses de cada persona. Es decir, que nada más. Señor secretario ha visto que yo no hago ninguna enmienda. Muchas gracias. Señor de la Rosa. Bien. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todas las personas que han participado a través de las redes sociales y presencialmente a la hora de elaborar las propuestas que hoy trae este grupo a defender aquí. Creo que la participación en la elaboración de las cuentas municipales de los ciudadanos es esencial y ya que son ellos los que pagan impuestos. Bien, lamentablemente esta defensa de las propuestas que hacemos desde nuestro grupo la tenemos que hacer aquí en el Pleno porque en la Comisión de Hacienda que es el último lugar en el que se podrían haber hecho parece ser que el grupo de gobierno no nos ha permitido poder ni siquiera debatir las propuestas. A mí me gustaría destacar que yo creo que coincido con el portavoz del grupo el señor Hernando el portavoz de Hacienda en el sentido de que es el documento más importante que se trae a debatir a un pleno cada ejercicio pero también me permito recordar que detrás de cada cifra hay personas y yo creo que aquí de lo que tenemos que empezar a hablar es de personas y no de cantidad de dinero. Voy a intentar hacer una exposición lo más amena posible porque larga va a ser sobre las modificaciones que presentamos a este borrador de documento o de presupuestos presentado por el grupo de gobierno. Voy a intentar llevar un poco la cronología que lleva el propio documento para que todo el mundo pueda seguir el hilo de la mejor manera posible. Bien, en materia de movilidad nosotros siempre hemos apostado porque nuestra villa sea una villa con futuro creemos que nos debemos de sentir orgullosos del municipio en el que habitamos y como decía el otro día un compañero mío esto es mucho más sencillo es simplemente intentar imitar y mejorar las ciudades de nuestro entorno. Cuando en Medina del Campo nos postulamos como una ciudad receptora de turismo creemos que tenemos que hacer lo posible y lo imposible para que tanto las personas que nos visitan y los que aquí vivimos la veamos lo más bonita con más zonas peatonales con más infraestructuras y con más servicios. Creemos que es importante construir una ciudad mucho más amable donde se definan claramente cuáles son las zonas peatonales y cuáles son las zonas de tránsito de vehículos rodados y también queremos una ciudad más limpia y mucho más accesible para todos los que aquí vivimos como decía antes. Para todo eso creamos una partida de 45.000 euros para que de verdad en el cuartel Marqués de la Ensanada en la esplanada contigua se cree un aparcamiento de disuasorio creamos una partida de 40.000 euros para crear un plan un directorio en materia de la utilización de la bicicleta en Medina del Campo en una primera fase y algo muy importante creamos una partida de 5.000 euros para empezar a tener caminos escolares seguros en nuestra localidad. Cuando decía antes que había que imitar a ciudades parecidas o ciudades que ya tienen este tipo de medidas esto se está implantando en todos los sitios el permitir que nuestros niños cuando acuden a los colegios puedan tener una zona de tránsito segura y no sujetas a los criterios de los vehículos que transitamos por esas vías a las mismas horas. En materia de vivienda hacemos una aportación de 17.000 euros al plan de vivienda porque creemos que apostamos por su modificación y por su ampliación. Todos somos conscientes y si no aprovecho para decirlo que ha habido muchas familias de Medina del Campo que actualmente no tienen una vivienda en alquiler incluso después de haber pasado los trámites necesarios municipales para esa concesión hay gente que a pesar de haber sido concedida en el Ayuntamiento de Medina del Campo o haber sido beneficiarios de esa posibilidad no han conseguido poder alquilar esa vivienda y también es sabido por el nivel de ejecución del presupuesto el año pasado que cerca de 45.000 euros el año pasado nos los hemos gastado en ayudas de necesidad en materia de alquileres y en materia de vivienda con lo cual está claro que no el plan de vivienda actual no sirve para solucionar los problemas que en este sentido tienen los ciudadanos en nuestra localidad seguimos gastando dinero en un plan o seguimos presupuestando desde el grupo de gobierno dinero para un plan que no está sirviendo pero vemos como diariamente las necesidades de nuestros vecinos siguen creciendo en materia de pavimentación creamos dos nuevas partidas una de 10.000 euros y otra también de 10.000 euros para nuestras dos pedanías Rodilán y Gómez Narro asimismo en la partida de pavimentación general hacemos una separata porque creemos que es necesario abordar de una forma seria y con mayor contundencia lo que es el camino de moraleja de nuestra localidad este es un caso parecido al de la calle de Valladolid es decir es una salida natural en este caso de una carretera provincial no de una carretera regional como es la calle Valladolid que aunque ya no tiene el fin que tenía en su principio que es de salida de Medina del Campo porque ahora mismo se discurre por otro tramo pero no se ha cometido ninguna inversión en muchísimos años en esta calle y creemos que sería necesario bueno creemos que sería necesario pero no queremos que pase lo mismo que la calle Valladolid porque la calle Valladolid es una propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida del año 2013 ha pasado el 2013 el 2014 estamos en febrero del 2015 y estamos ahora mismo viendo el proyecto por eso decimos que queremos que se actúe en esa calle pero que no lo pase lo mismo que la calle Valladolid en servicios sociales lo que hacemos es seguir presupuestando un servicio de cáterin y lavandería para nuestros mayores seguimos y seguiremos porque esto lo venimos presupuestando y reclamando desde el principio de esta legislatura y en esta ocasión con mayor medida porque todos conocemos la negativa de la Junta de Castilla y León y la ineficacia del Grupo de Gobierno para poner en marcha una residencia pública en nuestra localidad con lo cual esto nos requiere mayor insistencia porque no acabamos de entender por qué los pueblos de nuestro entorno tienen este servicio y Medina del Campo no porque no entendemos por qué los mayores de la comarca de Medina del Campo pueden seguir viviendo en sus casas habituales teniendo los servicios básicos como es la alimentación y la higiene cubiertos y los vecinos de nuestra localidad no tenemos esta posibilidad en este mismo sentido ampliamos una nueva partida de ayudas de necesidad que nosotros llamamos pobreza energética porque entendemos que el Ayuntamiento de Medina del Campo es decir la administración más cercana es la que tiene que dar coberturas a tantas familias de nuestra localidad que no tienen lo básico para poder tener luz o calefacción en sus casas creemos que es necesario que ningún niño de nuestra localidad no tenga lo más esencial en su vivienda en materia de educación creamos una partida de 30.000 euros para conseguir que la enseñanza obligatoria sea realmente gratuita entendemos que la enseñanza desde primero de primaria a cuarto de secundaria tiene que ser totalmente gratuita en nuestra localidad y cuando digo esto somos conocedores de que la Junta de Castilla y León tiene ayudas para los libros y también somos conocedores que muchos de los centros de nuestra localidad tienen campañas de intercambio de libros para poder facilitar el acceso a esos libros de texto a las familias pero todos sabemos que la educación no solamente son los libros de texto y a lo largo del ejercicio a lo largo del curso los padres nos encontramos con un montón de actividades y un montón de materiales añadidos que tenemos que comprar a nuestros hijos y que dada la situación económica vemos como muchos de los centros tienen que renunciar a hacer esas otras actividades porque muchos de los niños que acuden a los centros sus familias no tienen capacidad económica para poderla abordar y entendemos que la educación no solamente son los textos sino también o los libros de textos sino todos esos materiales que son indispensables para la educación de nuestros hijos En materia de inversiones dotamos una partida de 103.000 euros para el comienzo de la creación en el antiguo matadero de un centro de antidesarrollo para nuestros jóvenes y no tan jóvenes Este proyecto a nuestro modo de ver tiene dos vertientes En primer lugar intentar recuperar un edificio abandonado hace ya seis años y cuando todos somos conscientes que nunca va a poder volver a tener el uso que tenía inicialmente Nunca se va a poder abrir un matadero dentro del casco urbano de Medina del Campo La legislación se lo prohíbe y la experiencia que hemos tenido con ese matadero durante muchos años con las continuas quejas de los vecinos así lo requieren Y por otro lado el crear un espacio de formación y de artistas para nuestra localidad Creemos que nuestros jóvenes como todos decimos sobradamente preparados se van de nuestra localidad y se van incluso de nuestra comunidad autónoma Creemos que hay que ofertarles a menos la posibilidad de desarrollar sus actividades y sus aspiraciones tanto artísticas como sus proyectos laborales dentro de nuestra localidad Démosle alguna oportunidad a esos hijos que tenemos todos sobradamente preparados Sabemos que esto es el comienzo no sabremos exactamente cuál puede ser el final pero al menos que sientan el respaldo en este caso del Ayuntamiento de Medina del Campo para entender que en su pueblo pueden tener oportunidades y lo tenemos que hacer por ellos por lo que son los nuestros los de aquí En materia de festejos reducimos las atenciones protocolarias de San Antolín de 4.000 a 2.000 euros y la misma partida en la feria de Nacentista de 3.000 a 500 euros ¿Por qué? Porque estos gastos es decir 7.000 euros que tiene presupuestadas el grupo de gobierno son únicas y exclusivamente para invitar a sus compromisos 7.000 euros para pagar los canapés de sus amigos pero con nuestro dinero El dinero de las fiestas creemos que tiene que invertirse en los que aquí vivimos y no pagarle las juergas a nadie También aumentamos de 10.000 a 14.000 euros los festejos de los barrios para que se puedan incluir como decía antes Gómez Narro y Rodilana ya que pagan los mismos impuestos al menos que reciban las mismas ayudas En materia deportiva si es cierto reducimos la partida de inversiones de 105.000 a 38.000 porque creemos que en esta época no estamos para realizar inversiones sino para mantener lo que dignamente lo que tenemos hasta ahora y la partida que recogemos es exactamente el mismo gasto el mismo nivel de ejecución que se ha realizado durante el 2014 El grupo de gobierno plantea una partida nueva que es la única novedad del presupuesto en torno a 10.000 euros para hacer una valla perimetral perdón en torno al mercado de ganados Hombre antes de gastar un duro en el mercado de ganados decidamos primero qué es lo que tenemos que hacer con él o qué es lo que queremos hacer con él porque a algunos nos cuesta mucho ganar esos 10.000 euros También en nuestra propuesta eliminamos los puestos de confianza los puestos de confianza solamente mantenemos la asignación económica necesaria para que acabe esta legislatura y para que pueda seguir cobrando por supuesto la persona que actualmente cobra o tiene ese cargo asignado no entendemos necesario y este ha sido el sentir de muchos de los vecinos que han participado en nuestra recogida de datos que con el dinero público seguimos pagando a esa cantidad de gente designadas a dedos a administraciones porque como decía también un compañero el que quiera ser funcionario que apruebe unas oposiciones los ciudadanos estamos cansados de mantener esa horda de estómagos agradecidos que su único mérito es ser amigo de alguien o pertenecer a un partido cuando tenemos nuestros hijos en casa o emigrando a Alemania con dos carreras creemos que por el planteamiento y por no extenderme más porque hay un montón de modificaciones más pero he querido destacar las más significativas o las que como grupo municipal nos parecen mucho más importantes creemos que el grupo de gobierno no está en la realidad de las cuales son las necesidades que tienen nuestros ciudadanos creemos que el presupuesto que han presentado es simplemente un presupuesto para cubrir el expediente y lo que nos da un poco de rabia es que hayamos estado durante casi 15 días mareando la perdiz para que luego cuando hay que de verdad plantear si se quiere llegar a acuerdos con el resto de las formaciones o si se quiere aceptar alguna de las propuestas del resto de formaciones nos veamos con que sacan una retaila de argumentaciones legales que al final nos lleva a tener que defender lo que tendríamos que haber defendido en comisión tener que defenderlo aquí en el pleno nada más muchas gracias con su permiso de nuevo bueno como parece ser que que todo va en agradecimientos nosotros antes de empezar nuestras enmiendas sí que queremos agradecer además de verdad a los técnicos de intervención por la gran labor que han realizado en estos presupuestos 2015 y sobre todo la disponibilidad que han tenido de horas que siempre que le hemos dicho la que necesitábamos de su tiempo sí que nos han atendido muy agradecidos quiero decir quiero decir con esto que el equipo de intervención es el que elabora los presupuestos y nosotros los políticos incurriríamos en un gran error si dijéramos que somos nosotros los que hacemos los presupuestos dicho esto nosotros vamos a el grupo popular vamos a perder muy poco tiempo en hablar de sus presupuestos son repetitivos como en años anteriores no hay partidas destacables con mucho gasto a nuestro tender y sobre todo son unos presupuestos draconianos pocas inversiones si quitamos lo aprobado el año pasado en la calle Valladolid el plan de movilidad del año pasado o del anterior maquinaria y utillaje del patronato que yo creo que creemos que ahora no es necesario y lo de la partida de reales carnicerías que está pendiente del 1% cultural si nos lo dan o no nos lo dan las inversiones quedarían reducidas a 290.000 euros muy pobres en el partido de gastos destacamos sobre todo la publicidad y propaganda que ya es costumbre de este equipo de gobierno en 127.000 euros seguimos con gratificaciones 133.000 euros y otra partida que nos llama mucho la atención es el aumento en seguridad social en 37.000 euros aproximadamente si me van a decir que la deuda está muy bien el remanente de tesorería está muy bien pero no hagamos lo que aquella familia esto ya es un chascarrello más bien tanto ahorrar y resulta que se morían de hambre y de frío bien vamos a pasarnos ahora a presentar las enmiendas para los presupuestos de 2015 que como verán la mayoría van destinadas a bienestar social con un aumento aproximado de 420.000 euros destacamos la ayuda a actividades escolares que lo quedaríamos en 35.000 euros ayuda en situaciones de necesidad que aumentaríamos la partida 200.000 euros no aumentaríamos se quedarían 200.000 euros la ayuda alquiler de vivienda en bolsa 26.000 reparación mantenimiento de conservación de alumbrado 30.000 otras inversiones asociadas al funcionamiento del servicio de parques en 25.000 subvención acción social 4.000 convenio asociación alzheimer 40.000 fondo solidaridad 6.000 otros gastos diversos CEAS 30.000 plan promoción de políticas de empleo 70.000 trabajos de empresa de ratización 15.000 a ver si ya de una vez terminamos con las ratas convenio museo de las ferias convenio de la jarra y el grifo no del vino trabajo de otras empresas escuela de música 15.000 instrumentos musicales 4.000 y queremos destacar una inversión muy importante que sería la remodelación del parseo Versalles una remodelación integral con un gran parque infantil adaptado para todos los niños y cuando digo adaptado para todos los niños creo que se entiende sería una inversión de 221.000 euros todo esto como hemos dicho lo compensaríamos con los gastos que a nuestro entender nos parecen demasiado inflados no sé cómo decir la palabra publicidad y propaganda nosotros la quedaríamos en cero publicidad y propaganda teatro y danza en cero publicidad y propaganda espectáculos musicales cero publicidad y propaganda de ferias cero publicidad y propaganda feria renacentista cero publicidad y propaganda turismo cero publicidad y propaganda administración financiera cero maquinaria instalación y utillaje de la policía cero estudios y trabajos técnicos de urbanismo cero otros trabajos de empresas de recogida de residuos cinco mil ratificaciones funcionarios de cementerios lo que daríamos en dos mil ratificaciones de seguridad cuarenta y tres mil ratificaciones de cultura dos mil ratificaciones de obras quince mil bueno y así una serie de gastos que no les quiero aburrir más y sí que nos nos gustaría destacar qué pasó en la comisión del último del día dieciocho porque parece ser que hay unas interpretaciones no quisiera entender que son mal intencionadas por eso en dicha comisión presentamos las aportaciones al partido popular y unos presupuestos alternativos de izquierda unida y el grupo de gobierno no ha permitido el debate de las propuestas del partido popular ni de izquierda unida alegando que técnica ilegalmente no se podían aprobar el grupo de gobierno ha defendido en los medios de comunicación en reuniones bueno en todos los sitios y las reuniones que ha mantenido con los distintos grupos políticos y con los técnicos municipales para llegar a un acuerdo ese acuerdo no se ha producido nunca el consenso por supuesto tampoco simplemente se rechazan todas propuestas por unas supuestas cuestiones técnicas o legales posiblemente y con mucho reparo podría ser así pero lo que no se entiende son las formas los técnicos pueden y deben solucionar las cuestiones técnicamente dudosas y advertir advertir al grupo de gobierno que si las aportaciones de los grupos son mejoras para nuestros ciudadanos aprobarlas después ya se resolverían las cuestiones técnicas con un poco de cordura por parte de todos se vio la intención desde el primer momento del equipo de gobierno que no había ninguna intención de aprobar las propuestas y aportaciones ya que saben que los presupuestos los pueden aprobar en junta de gobierno cuando los anteriores vienen prorrogados y sí que quería aquí resaltar también que creo que es uno de los cuatro municipios que van a aprobar los presupuestos por esta vía legal para nosotros es intolerable que después de dos meses de retraso para aprobar unos presupuestos nos encontremos con un gobierno de ocho concejales más uno sin mayoría suficiente y que una y otra vez sean incapaces de consensuar los presupuestos en política para consensuar las partes tienen que ceder y no utilizar la prepotencia yo no sé si es un consejo pero en política hay que ser más serios menos prepotentes y más humildes unas y otras cosas son de las que ahora ustedes carecen y para terminar decir que las enmiendas que presenta el partido popular son muy asumibles y solicitamos de este pleno su aprobación por y para el bienestar de los ciudadanos de Medina del Campo nada más muchas gracias con su permiso señora alcaldesa para ambos grupos de la oposición decirles que participación información transparencia y apoyo técnico no lo han tenido nunca ningún grupo municipal en este ayuntamiento que yo recuerde como lo han tenido en estos momentos por empezar con el grupo de izquierda de unidad en primer lugar hacer referencia a sus propuestas en el tema de debate de hoy que son los presupuestos por un lado a ese presupuesto alternativo presentado en primera instancia que ustedes ahora no mencionan y que se caracterizaba por ese afán recaudatorio del mal gobernante que infla sus ingresos en materias como por ejemplo el IBI donde aumentaban 92.000 euros en recaudación de multas que aumentaban 85.000 aumentaban los precios de las escuelas de música y danza en 20.000 por no mencionar el incremento en la recaudación de espectáculos teatrales sin la consiguiente consignación en el capítulo correspondiente de ingresos de esta manera lo que conseguían es aumentar indirectamente la presión fiscal en más de 300.000 euros o sea 50 millones de las antiguas pesetas a todos los ciudadanos de medina del campo y no es aceptable la excusa del estado de ejecución del presupuesto anterior porque como bien se les ha informado por los distintos técnicos el presupuesto del grupo de gobierno se ajusta al grado real en el gasto no a la interpretación de los de los mismos efectuaba efectuada no se sabe por quién de los afiliados de izquierda unida afortunadamente una sentencia judicial les libra de tal responsabilidad y en cuanto al estado de gastos y aquí ya incluyo sus enmiendas eso sí debidamente maquilladas de su primera propuesta la segunda y tengo que decir que no es que el equipo de gobierno las rechazara porque muchas de ellas podían ser perfectamente asumibles es que ustedes mienten es que no han tenido la decencia de presentarlas en tiempo y forma para su debate evidentemente de manera interesada y con conocimiento de la legislación pero como eso les da igual y lo único que buscan es un momento de protagonismo porque oportunidades no se le han faltado o no es así señor de la rosa no es así señor Alonso les ha faltado alguna oportunidad para presentarlas pero entrando en materia y prescindiendo de muchos detalles que a muchos sonrojarían por su cicatería perdón cicatería que roza en algunos casos hasta la usura ustedes creen que es posible la reducción de 67.000 euros en las instalaciones deportivas cuando ya solo y como bien ha dicho el compañero delegado de deportes y según se indicaba en el informe de los técnicos en un listado muy detallado que el cambio del equipo climatizador asciende a 45.000 euros no son ustedes los que defienden deporte para todos pues bien pero en que instalaciones tercer mundistas quieren ustedes que nuestros conciudadanos hagan deporte claro que eso no les importa a ustedes lo que les importa es que es una propuesta del concejal de deportes ustedes son los que apuestan por el servicio de limpieza público eficiente y lo recortan en 65.000 euros pese al informe de la auditoría que realizamos al respecto y hablemos de las ayudas de necesidad ustedes creen que este equipo de gobierno dejaría sin las correspondientes ayudas a aquel ciudadano que la necesite y cumpla con los criterios legales para recibirla no no sean cínicos pero saben sobradamente que cumplimos escrupulosamente con los criterios de reparto en esta materia y que si fuera necesario incrementar las ayudas no habría mayor problema en hacerlo pero evidentemente no sé si es por la falta de conocimientos adquiridos durante estos cuatro años de legislatura o por el oportunismo político para ustedes lo del reparto legal y equitativo les suena chufla porque tengo que decirles que también los servicios sociales se hacen cargo de esas facturas que ustedes llaman de ayudas de pobreza energética otra partida trabajo realizados por empresas informáticas menos menos 42.000 euros estupendo a partir de mañana volvemos al papel al lapicero y al libro de registro desconocen ustedes que este es el coste de los programas informáticos que el ayuntamiento tiene contratados o a lo mejor prefieren que les descargamos en el emule la habitación de vías públicas disminuyen 20.000 euros claro eso sí con una clara intención electoralista porque luego la aumentan en el asfaltado por valor de 10.000 euros en Gómez Naro y Rodilana respectivamente cuando sabe que con esas cantidades no cubren ni la puesta de un bordillo y solo decirles que para el equipo de gobierno tan importantes son las las calles de nuestro núcleo de Medina como la de sus pedanías otro ejemplo el albergue juvenil menos 7.500 euros pues bien dejaremos de dar un servicio de cocina eficiente y no mejoraremos aquellas instalaciones a pesar del lamentable estado en el que nos encontramos ahora eso sí los que nunca han sido partidarios de convenios con distintos colectivos porque preferían las subvenciones por actividades desarrolladas ahora plantean convenios a Tutiplen incluso con excepciones que no las han solicitado siquiera claro eso sí evidentemente los primeros la asociación comunera por supuesto con el mayor montante y por supuesto a costa de las demás las partidas de seguros que tocan todas me imagino que con ánimo de cuadrar los números a lo que con los gastos a la del gasto de material de oficina porque se reducen en términos generales a pesar de que como expliqué en mi anterior intervención están ajustadas milimétricamente gracias a las nuevas contrataciones por cierto y como anécdota las posibles nuevas incorporaciones del personal en la policía local harán sus servicios correspondientes en pelotas al igual que los primeros del cementerio porque desaparece la partida de vestuario en cuanto a sus modificaciones por incremento y digo incremento entre comillas porque la mayoría de ellas ya están recogidas en otras partidas del proyecto del grupo de gobierno pero veo que en estas cinco reuniones mantenidas no han tenido mayor interés que ustedes hacer el acto de presencia o aquellas otras que ustedes llaman de nueva creación y por comenzar con alguna de ellas no voy a explicar todas eso que ustedes denominan casa de las artes ya se explicó que también se recoge se recoge inicialmente una partida para afrontar un proyecto con respecto al edificio del matadero municipal si bien es cierto que ustedes lo deben tener debidamente resuelto porque consignan una cantidad evidentemente que no responde a ninguna realidad seamos sensatos y no engañemos a nuestros ciudadanos en cuanto a nuestras inversiones presentes ustedes hay que obedecer esa cuantía en esa inversión porque consideramos que lo primero y más importante para avanzar en ese proyecto que no es de Izquierda Unida que hay que decir bien claro porque ya la había anunciado nuestra señora alcaldesa primero lo que tenemos que hacer es rentabilizar el contenido de dicho edificio y sobre todo la maquinaria que ahí se encuentra y después presentar un proyecto que sea creíble ayudas a actividades escolares pues miren ustedes hasta donde llega el conocimiento de un servidor como padre y miembro de las ámpares de distintos centros educativos públicos todas las actividades regladas dentro del currículum educativo están subvencionadas por la consejería de educación aunque estemos de acuerdo en que cada vez sean más escasas no asumamos competencias que no son nuestras tampoco creo que sea voluntad de Izquierda Unida pagar los viajes al parque de atracciones el servicio de catering y la bandería no se preocupen ustedes no es necesario incrementar nuestro presupuesto para ello si hubiera demanda real del servicio perfectamente se podría cubrir con la partida de ayuda a domicilio la señalética de los caminos escolares pues presupuestariamente ya está recogida en el plan de movilidad y por último pues no entran en otras partidas menores por las que los en otras partidas menores que bueno lo que decía antes rozan la cicatería para los festejos de barrios y pedanías no creamos que sea necesario incrementar dicha partida porque como ya se está haciendo con una buena gestión en la contratación es suficiente y esos gastos serían más efectivos en otras partidas más necesarias y demandadas por los ciudadanos un breve receso porque esto perdón en cuanto a las enmiendas presentadas por el Partido Popular de verdad me tengo que contener mucho pero mucho entiendo que algunos de sus miembros tienen buena voluntad y quieren hacer las cosas bien pero lo que concibo es que otros de sus componentes después de tanto tiempo en este ayuntamiento no se hayan enterado de cómo es un presupuesto a pesar de todo y a pesar de todo y de todas las facilidades y medios que hemos puesto en sus manos de verdad lamento que sea este el último año de la legislatura pero lo lamento porque han sido incapaces de poder presentar unas modificaciones a los presupuestos primero acuerdos con la legalidad y la normativa y segundo con un mínimo de credibilidad me voy a centrar en la última propuesta que a mí me costa registrada esta mañana técnicamente casi impecable pero no me discutirán ustedes que no es un corte y pega de lo presentado en segunda instancia por el grupo de Izquierda Unida salvo ligeros retos en cuanto a ingresos con el mismo afán recaudatorio que los aportados por Izquierda Unida subimos el IBI aumentamos el IAE la tasa de recogida de basura los precios públicos etcétera para goce y disfrute de todos nuestros ciudadanos por un total de 504.000 euros o sea más de 80 millones de pesetas bien se nota que estamos en campaña electoral vamos con los gastos eliminan todas las partidas de publicidad y propaganda pues ya me explicarán ustedes cómo vamos a promocionar nuestros eventos culturales y nuestros recursos turísticos o cómo publicaremos nuestros edictos de obligado cumplimiento se terminaron las horas del personal no podíamos estar más de acuerdo ahora bien por favor pídanle al señor Montoro que nos permita contratar personal porque con los escasos recursos que nos quedan y sin horas extras ya me dirán ustedes cómo vamos a cubrir los servicios que damos a los ciudadanos al igual que Izquierda Unida reducen las partidas dedicadas a limpieza viaria pero sobre los informes técnicos y como decía antes la auditoría externa que indican todo lo contrario a continuación nos pasaremos pleno tras pleno lamentándonos el estado de nuestras calles y así sucedidamente podría estar partida tras partida para ustedes parece que ser que sí en detrimento del plan de accesibilidad por ejemplo por cierto al final no me queda claro recurren o no a la operación del crédito porque como aparece en la primera página de sus propuestas de ingresos y aparece en la segunda en fin en definitiva como dije anteriormente al grupo de Izquierda Unida la mayoría de sus propuestas ya están recogidas en el proyecto del grupo de gobierno simplemente ustedes se dedican a variar las cantidades en función de cuadrar el resultado final pero sin ningún criterio técnico ni político que les avale muchas gracias gracias bien no era mi intención entrar a a debatir punto por punto porque entiendo que es aburrido y sobre todo porque no tiene ningún fin está claro por la intervención que ha hecho el portavoz el concejal de Hacienda el señor Hernando que el grupo de gobierno no tiene ni la más mínima intención de llegar a ningún tipo de acuerdo ni asumir ninguna de las propuestas que hemos hecho los restantes pero bueno me voy a permitir unas cuantas licencias a ver lo de la presión fiscal la presión fiscal es exactamente la misma que han tenido los ciudadanos de Medina del Campo durante el año 2014 lo único que hace el grupo municipal de Izquierda Unida cuando corrige esa en materia de ingresos es coger la documentación que se ha facilitado por el Pleno por parte de los servicios técnicos de este ayuntamiento y ver el nivel de ejecución y aplicarlo es decir que no nos hemos inventado nada todas las partidas y las modificaciones de ingresos que en su momento hicimos y que vienen de alguna forma recogidas en la propuesta que ha hecho Izquierda Unida son única y exclusivamente recoger literalmente las aportaciones que los técnicos municipales perdón las aportaciones la documentación que los técnicos municipales acompañaron a la propuesta de presupuesto del grupo de gobierno o sea que si alguien ha mantenido la presión fiscal habrá sido el grupo de gobierno porque nosotros solo recogemos lo que viene establecido como ingresos en este caso por los distintos impuestos y tasas por parte del grupo de gobierno a ver que es que esto siempre parece que que los grupos de la oposición pues como no contamos con la tutela de los técnicos parece que siempre estamos incurriendo en alguna ilegalidad o que no somos capaces de hacer las cosas en el tiempo que debemos según recuerdo y si no ahí está tanto el señor interventor como el secretario si es así que me corrijan no hay ningún problema estoy acostumbrado las modificaciones al presupuesto se presentan después de la comisión de hacienda convocada a tal fin entiendo entonces yo no sé lo que ha podido hacer el paratío popular ni cuándo lo que yo puedo garantizar es que Izquierda Unida a los diez minutos bueno yo creo que nos llegaron a los diez minutos de dar por finalizada la comisión de hacienda presentamos nuestras modificaciones al presupuesto que salió de esa comisión que como ya ha quedado claro el grupo de gobierno entendió que eran cuestiones legales y que a otra cosa mariposa bien cuando nosotros somos cicateros a la hora de presupuestar lo hacemos precisamente por eso porque hay que ser cicatero con el dinero público hay que intentar sacar la máxima rentabilidad de cada euro y cuando nosotros reducimos en algunas partidas muy concretas es porque llevamos pidiendo tres años que en este ayuntamiento haya como existen en cantidad de administraciones una central de compras que garantice el mejor precio de cualquier adquisición que haga este ayuntamiento y que cuando tengas que comprar cosas tan sencillas como papel higiénico para los baños o papel para las fotocopiadoras o bolígrafo para los funcionarios o cada o cada pequeña gasto que tiene este ayuntamiento que supone más de ochocientos mil euros eso se haga de una forma coordinada y que no haga las compras cada jefe de servicio o cada concejal donde le parezca oportuno porque es que el dinero está para gestionarlo y para sacar la máxima rentabilidad y esto no lo pedimos en esta legislatura o sea en este presupuesto lo llevamos pidiendo desde el comienzo de esta legislatura cosa que ya han creado otras muchas instituciones bueno pues el ayuntamiento de Medina del Campo somos incapaces de crear una central de compras que garantice que los bolis se compren a mejor precio simplemente entre otras muchas cosas a ver y ahondando en el tema de antes del conocimiento de los grupos de la oposición y tal es que a mí me tiene me tiene un poco sorprendido que el concejal de Hacienda se atreva a hacer estas aseveraciones vamos a ver hay una cuando dice que si los nuevos policías que si van a ir desnudos y el personal del cementerio y tal y perdone que lo haga así un poco irónicamente hay partidas vinculadas o vinculantes en este ayuntamiento cuando cual la partida de vestuario da igual de cual sea si hay un servicio que la necesita se puede transferir dinero de una partida a otra en el tema de vestuario y en otros muchos gastos corrientes que existen con lo cual el señor concejal de deportes que no se preocupe por su máquina para piscina cubierta que si es necesario o la oferta es conveniente hay un montón de partidas vinculadas dentro del presupuesto municipal que garantizarían la compra si fuera necesaria y esto que lo tenga que hacer un miembro de un grupo de oposición que aparentemente somos desconocedores y cometemos un montón de fallos pues hombre que el concejal de hacienda quiera engañar o intentar dramatizar la situación cuando sabe que tenemos un montón de partidas vinculadas que no lo quieren a ver otro tema el tema de la limpieza y vuelvo a decir el mismo de la cicatería es que es elemental es verdad que el grupo de gobierno ha tardado un año un año en abrir parece que este ya por fin va a llegar a buen puerto eso deseamos todos ha tardado un año en conseguir abrir un expediente a la empresa de limpieza que garantice o al menos en intención que todos los meses le estamos desde el mes de enero estamos recuperando 100.000 euros del coste del recibo que pasan mensualmente y que al final esperemos que la conclusión o la redacción cuando llega al consultivo es que tendremos que rescindir el contrato con esa empresa pero hay una cuestión y eso son cifras aquí ya no hay personas vamos a estar al menos seis meses seis meses con la actual empresa de limpieza con lo cual tendremos que acogernos al actual contrato y a partir de entonces podremos hacer las actuaciones que el grupo de gobierno resultante de las próximas elecciones tenga bien hacer pero de momento aunque sí que es cierto que la empresa que nos hizo la consultoría en materia de limpieza dijo que una cantidad recomendable para la limpieza de medida del campo era la que ha aportado el concejal pero también no deja de ser cierto que tú en este presupuesto no te vas a gastar el 100% de la propuesta tendrás que descontar los 100.000 euros que le estamos recuperando a la actual empresa de limpieza aparte de que ya digo vas a estar con este contrato como mínimo los seis primeros meses con lo cual no vale poner dinero por ponerlo hay que tener criterios de eficacia y un criterio de eficacia y si eres consciente que no te lo vas a gastar utiliza ese dinero para cualquier otra para cualquiera otra de las necesidades que tienen que se tienen Medina del Camp pero bueno no quiero centrarme mucho más vamos a ver esto ya se ha dicho aquí pero yo creo que es muy importante recalcarlo este presupuesto llega con dos meses más o menos de retraso digo más o menos porque se podían haber aprobado en diciembre pero también en octubre con lo cual esa es la primera demostración del compromiso y la capacidad de gestión que tiene este grupo de gobierno con este ayuntamiento y con este municipio bien este presupuesto llega a este pleno sin ningún tipo de acuerdo de ningún tipo con ninguno de los grupos de la oposición sabiendo que no tienen la mayoría necesaria y además sabiendo que quien en su mayoría va a tener que ejecutar este presupuesto no es el actual grupo de gobierno será el resultante de las elecciones municipales de mayo de este año pero ya no solamente ya digo no es solamente un presupuesto que llega tarde no es un presupuesto que no cuenta con la mayoría necesaria para ser aprobado ni siquiera cuenta con una mayoría representativa dentro de la localidad porque hay que recordar que el número de votos que obtuvo este actual grupo de gobierno son inferior al que estamos ocupando los bancos de la oposición sino que este presupuesto nace exclusivamente de una elaboración técnica es decir a mí me gustaría que el grupo de gobierno nos iluminara porque desde este grupo hemos sido incapaces que alguna de las propuestas que traen reflejadas en las cuales nos traiga un mínimo de ilusión al municipio algo que de verdad sea alguna iniciativa real para abordar las nuevas dificultades que tienen y los nuevos servicios que hay que llevar o atender a nuestras novedades es decir algo que destaque de este documento alguna novedad después de tres años de gestión casi cuatro digo yo que a alguien de los concejales del grupo de gobierno se le podía haber ocurrido alguna idea imaginativa algún proyecto ya digo ilusionante alguna novedad algo es exactamente una copia literal del presupuesto que dejaron sobre la mesa porque no tuvieron tampoco la valentía el año pasado de entrar a debate con las formaciones políticas en el 2013 para llegar para el famoso de los cestos y los mimbres bien esto lo único que demuestra es como decía antes la incapacidad de gestión y de compromiso que tiene el grupo de gobierno con esta nuestra ciudad hay una cuestión que a mí también me parece preocupante y es que está claro que hemos estado durante casi veinte días o algo más dándole vueltas pretendiendo y escuchando por parte de los portavoces del grupo de gobierno y de la misma alcaldesa que esa necesidad de acuerdo y esa necesidad de apostar todos juntos por hacer unos presupuestos que sirvieran de verdad para atender la necesidad de nuestros ciudadanos y porque es el último mayor legislatura y por un montón de razones por las que ha estado agrimiendo el grupo de gobierno esa necesidad de poder llegar a algún tipo de acuerdo pero todos vemos que en la práctica no ha habido esa posibilidad no se ha pretendido no se ha llevado a cabo en los espacios en los que se tenía que llevar y lo que todos sabemos es que al final el señor Montoro le va a hacer un favor al actual grupo de gobierno que es la posibilidad que tienen de aprobar los presupuestos por junta de gobierno cosa que a mí sí que me gustaría destacar porque el partido socialista a nivel nacional ha criticado muy duramente la modificación de la ley de régimen local en la que entre otras muchas cosas aparecía en esta modificación pero que ese mismo partido socialista el ayuntamiento de Medina del Campo cuando le viene bien y esta es la ocasión van a utilizar van a utilizar esa legislación que tan mal les parece en el Estado para aplicarla en este municipio y como empecé mi intervención mi primera intervención agradeciendo a los vecinos su participación en las propuestas que he traído aquí a defender me gustaría terminar destacando el trabajo y el compromiso que tienen mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida sin los cuales este grupo de gobierno este grupo municipal no hubiera podido presentar estas propuestas esperamos haber estado a la altura muchas gracias gracias señor Morales sí señor Hernando nosotros sí que reconocemos algunos errores pero ustedes no cometen errores casi ninguno o alguno pero porque se lo dan todo hecho o no más bien sí apoyo del grupo municipal muy poco ha sido un mero trámite para cubrir el expediente ¿para qué hemos hecho las reuniones? para nada y hombre de donde no hay no se puede sacar si no hay acción no hay reacción ¿me entiende o se lo explico? los presupuestos son los mismos que hace tres años calcaos ¿qué quiere que hagamos? si no se puede hacer nada da la impresión que están ustedes más pendientes de los problemas internos del partido y de las listas de las próximas elecciones que de resolver las necesidades de los ciudadanos de Medina o esto se desprende de los presupuestos que ustedes presentan ya le digo que igualitos igualitos en el año pasado en el anterior y en el anterior y no voy a perder más tiempo ya le he dicho antes que solo nos queda señalar lo siguiente son ustedes incapaces de aprobar unos presupuestos en un pleno año tras año seguramente sea el único ayuntamiento y se lo vuelvo a repetir que van a aprobar los presupuestos por el artículo 34 entre comillas claro es decir en junta de gobierno como en las elecciones lo que no ganan en las urnas lo quieren ganar en los despachos es lamentable sí hemos tenido cuatro o cinco reuniones con ustedes ¿para qué? para nada hemos presentado muchas propuestas ¿para qué? para nada presentamos enmiendas ¿para qué? para nada no han sido capaces de aprobarnos ninguna y solamente por la prepotencia que les caracteriza a algunos de ustedes ya que en conversaciones que yo personalmente he mantenido con algunos de ustedes sí que me habían asegurado que se iban a aprobar pero que se tienen que someter a la disciplina de quien todos sabemos se lo digo la alcaldesa y no es de extrañar la no aprobación de ninguna propuesta ya en declaraciones que nos hizo la regidora en una de ellas que acostumbra dijo el Partido Popular no colabora en nada por lo que ni está ni se le espera para que aporte nada al borrador mire señora la que no aporta nada es usted ha asistido a alguna reunión de las cuatro o cinco que hemos tenido y de paso para qué para decirnos que si no creíamos que se hiciera la calle Valladolid mentira nunca lo hemos dicho pero al no tener argumentos presupuestarios nos salta con la calle Valladolid y a continuación con las pisas que le caracterizan siempre se va y así en fin esto es lo que toca por suerte el día 24 de mayo tenemos elecciones y será el Partido Popular el que cambie la situación de estos cuatro años que llevamos perdidos nada más con su permiso señora alcaldesa y por acerrar ya el debate sí que pediría a los señores de Izquierda Unida de verdad que que hagan un presupuesto real no una bolsa donde meter todo y como todo va a la misma partida y todo es modificado pues para qué nos vamos a molestar en especificar para qué está cada partida del presupuesto hagan ese presupuesto real déjense de electoralismos y de demagogia que sólo satisface al sector de su electorado y piensen en todos los meridenses y a los señores del Partido Popular lamento como decía en mi anterior intervención que sus propuestas no sean propias gracias por su intento y no pretendan culpar al grupo de gobierno de su mal trabajo al respecto esa no es la excusa bueno y en definitiva y resumiendo el presupuesto presentado por el equipo de gobierno voy a especificar y recordar un poquito esos aspectos más relevantes que contiene este presupuesto cierra el ciclo 2011-2015 que es un periodo duro en el que hemos tenido que afrontar una crisis económica larga prolongada y la que todos hemos sufrido mucho el presupuesto irrenunciablemente asume las obligaciones que como administración pública tenemos y que nos obliga a respetar la legislación vigente impuesta por el Ministerio de Hacienda pero ello no nos aparta de poder acometer sus funciones con un talante progresista y que defina claramente su vocación de motor de la economía local en este sentido el presupuesto 2015 es un presupuesto que apuesta por consolidar el cambio de la tendencia que hasta la entrada de esta corporación se venía soportando y vuelve a mostrar el deseo de gestionar los recursos con más capacidad de ingresos y una apuesta decidida por un gasto no solo bien racionalizado sino además completado por políticas de inversión que ya van abriendo las puertas a los tiempos de crecimiento que se nos vienen anunciando por fin una apuesta segura de inversiones necesaria decidida y que cubre las necesidades de los ciudadanos presenta contención de los gastos de personal y corrientes mediante la racionalización de la plantilla y de los costes de servicio que permitan desarrollar actuaciones en condiciones de eficiencia y equidad para el cálculo de los costes de personal se ha tenido en cuenta la legislación como decía antes en mi intervención pero tengo que remarcarlo se ha tenido en cuenta también los convenios con el personal laboral y el pacto con el personal funcionario del ayuntamiento de la mañana del campo sin que se haya producido incremento en el número de efectivos ni en sus retribuciones con respecto al ejercicio precedente en cuanto al incremento en el capítulo 2 el presupuesto lo refleja en un 10,88% con relación al ejercicio precedente este incremento viene motivado por la necesidad de mantener un óptimo nivel de los servicios básicos sin que para ello sea necesario renunciar a importantes acontecimientos que se muestran como señas de identidad de nuestro municipio tales como la semana santa internacional la semana santa la semana internacional de cine las fiestas de interés turístico internacional que consideras de fiesta de interés turístico internacional los prestigiosos encierros tradicionales igualmente declarados de interés turístico nacional y los actos que con motivo del quinto centenario de nacimiento de Santa Teresa de Jesús se van a desarrollar además se plasma una serie apuesta por los eventos que recientemente introducidos por su carácter innovador han sido muy bien acogidos tanto por nuestros conciudadanos como por los forasteros que han visitado nuestra villa como es la feria renacentista todo sin olvidar la apuesta que por el arte y la cultura se ha mantenido en tiempos de crisis y que ahora debe ser apuntalada con la dotación que se merece siendo ejemplo de este sentido la programación teatral los distintos festivales de música o la infinidad de exposiciones este esfuerzo económico ha sido posible gracias a la disminución efectuada principalmente en los gastos financieros de las diferentes operaciones de crédito en vigor así como la adopción de medidas de racionalización en el consumo de los recursos energéticos que ha sido desde el primer día una apuesta de progreso hecha de este equipo municipal control de las operaciones de crédito para no alcanzar el máximo legal autorizado el presupuesto se ha confeccionado contemplando la utilización de la vía del crédito pero en un montante inferior al capital amortizado produciéndose en consecuencia una reducción del endeudamiento neto en más de 300.000 euros y posibilitando una ratio de endeudamiento del 38% a 31 de diciembre del 2015 la prioridad de la obtención de recursos para la creación de infraestructuras que son esenciales para el desarrollo económico y social de nuestro municipio destacando en este aspecto actuaciones tan deseadas innecesarias como las infraestructuras de urbanización de la calle Valladolid en el ámbito delimitado por la área de la rehabilitación del casco histórico mejoras en diversas calles adecuación de las instalaciones deportivas entre otras estas inversiones que contribuyen al mantenimiento de un presupuesto inversor que a su vez contribuya al estímulo del empleo serán financiadas por este ayuntamiento con la previsible e irrestimable colaboración del resto de administraciones territoriales y del Estado si bien la mayoría de ellas y en su mayor parte y cuantía son a cargo de los recursos propios del ayuntamiento no podemos olvidar la levantada necesidad de una residencia para la tercera edad en nuestro municipio que si bien no cuenta con consignación en este presupuesto es porque el ayuntamiento en cumplimiento del acordado ya partó los recursos necesarios que le correspondían en la confinanciación de la misma por tanto si el resto de administraciones públicas no fallan esta residencia será una realidad más bien pronto que tarde el establecimiento de políticas de actuación destinadas a mejorar la calidad de vida en el municipio así como el nivel de prestación de servicios en el alentamiento sin que ello haya supuesto incrementos de los tributos y precios públicos establecidos mantener este nivel de prestación de los servicios y cualquier actuación de mejora para los y las medinenses no solo supone una obligación sino además la asunción de un propósito de inversión en personas de que así se facilita la convivencia y se evita el deterioro del entorno social esta ha sido la apuesta del primer minuto del gobierno municipal y ahora se concreta en las partidas destinadas a tal fin en términos legales se ha considerado en la confección del presupuesto las limitaciones impuestas por la ley orgánica 2 de 2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera orientadas a la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria límite de endeudamiento y gasto computable fijados por el consejo de ministros celebrado el 27 de junio del año 2014 el aumento del presupuesto como ya dije con respecto al prorrogado para el 2014 es del 13,64% este incremento en consecuencia es consecuencia de la necesidad tras años de reducciones impuestas de aceptar un reto que ahora se nos plantea de ser parte e incluso impulsores del anunciado crecimiento económico crecimiento por el que se apuesta con estos presupuestos y que en su ejecución nos proporcionará a los medinenses mayores cotas de bienestar un decidido arranque hacia mejora de las condiciones laborales sociales y de convivencia el resultado de la composición del presupuesto es por tanto reflejo de estos criterios criterios que entendemos reflejan realmente la situación y las demandas actuales de nuestra villa y por lo cual pedimos el voto favorable muy bien pues terminados los términos del debate pasamos a votar las enmiendas presentadas primero no ah el punto 7 pasamos a votar el punto 7 del orden del día el límite de gasto no financiero como techo de asignación a los recursos del presupuesto general municipal para el 2015 votos a favor queda aprobado por unanimidad ahora pasamos a votar las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos se pasan a votar las enmiendas de izquierda unida votos a favor de su inclusión dos votos a favor perdón votos en contra abstenciones quedan rechazadas las enmiendas presentadas por izquierda unida pasamos a votar las enmiendas presentadas por el grupo popular votos a favor votos en contra votos en contra abstenciones quedan rechazadas las enmiendas ah no perdón sí que ellos son nueve perdón pasamos a votar para poder ejercer el voto de calidad de la alcaldesa votos a favor votos en contra abstenciones quedan rechazadas con el voto de calidad ahora pasamos a votar el presupuesto presentado por el equipo de gobierno votos a favor votos en contra queda rechazado queda rechazado por once votos a favor y nueve en once en contra y nueve a favor y antes de pasar al asunto de a los asuntos de urgencia y dada la la cantidad de veces que se ha aludido a la incapacidad de llegar a acuerdos y sobre todo a lo que sucedió en la comisión de hacienda del miércoles pasado quiero decir que antes de llegar a la comisión se habían formalizado varias reuniones respecto a dar a conocer a los distintos grupos políticos el presupuesto a fin de poder comentar valorar en definitiva de poder debatir sobre ese proyecto de presupuesto que se presentaba según me iban comentando reuniones en las que he de decir que no he participado según se me iba comentando los distintos grupos políticos ejerciendo todo su derecho nunca dijeron nada respecto a las ideas que se les daban no decían si les gustaba más si les gustaba menos únicamente tomaban notas y harían luego sus propias valoraciones y me parece estupendo pero la comisión de hacienda es una comisión obligatoria preceptiva que tiene una serie de requisitos tanto formales como de fondo nos guste o no de hecho son comisiones a las que sus miembros no liberados por asistir cobran lo que quiere decir que son comisiones preceptivas reguladas en la ley tanto en su forma de convocatoria y tanto en todos sus requisitos formales como de fondo cuando yo llego a esa comisión a la que sí que acudí repito no he acudido a una sola de las reuniones reuniones informales reuniones que no tenían ningún tipo de requisito cuando yo acudo a la comisión se presentan era para lo que precisamente estaba convocada la comisión se presentan las propuestas de Izquierda Unida y las propuestas del Partido Popular respecto a las propuestas de Izquierda Unida presentan un documento al que denominan presupuesto alternativo y como tal ese era ese documento un presupuesto alternativo que recogía sus partidas correspondientes capítulos y demás estructura formal de un presupuesto alternativo ingresos gastos y una estructura repito formal que además así era denominado por el grupo de Izquierda Unida presupuesto alternativo bien elaborado y muy trabajado y se presentan dos enmiendas por parte del Partido Popular las denominan enmiendas y son dos enmiendas que tenemos que debatir en las que proponían la inversión de 500.000 euros en el paseo de Versalles y la inversión de 400.000 euros para arreglar las entradas de Medina se le informa por parte del técnico que estaba en la comisión de si esas enmiendas se ajustan a la regla presupuestaria de estabilidad presupuestaria y dice el señor interventor no se ajustan ¿cómo vais a cubrir 900.000 euros de inversión? ¿querréis quitar alguna de las inversiones que ya están? ¿podréis quitar la inversión de la calle Valladolid? ¿podréis quitar la inversión de lo que queráis? el plan de asfaltado ¿podréis quitar lo que queráis pero hay que quitarlo? y son informados con absoluta claridad en presencia de esta alcaldesa los miembros del Partido Popular que allí estaban manifiestan que no quieren retirar sus enmiendas y una vez informados de que no cumplen el techo de gasto llegan a manifestar que les da igual el techo de gasto que deciden que se van a endeudar más de lo que permite la ley llegando a preguntar y así consta en acta quién había dictado esa ley dicha que la ley es de Montoro y que es un ministro de su propio partido dicen que no están de acuerdo con la ley Montoro que no les importa el techo de gasto que no les importa el endeudamiento y que van a decidir no retirar las enmiendas preguntado al interventor si técnicamente si jurídicamente se puede debatir en una comisión que repito no es una reunión de cuatro amigos es una comisión formal preceptiva antes del pleno para acordar lo que se vaya o no a traer a pleno preguntado el interventor si el presupuesto presentado por el grupo de izquierda unida se puede votar el interventor contesta que únicamente se ajusta la legalidad y se puede votar un presupuesto que presenta no ya el equipo de gobierno sino la propia alcaldesa y yo digo pero este presupuesto se puede votar no no es susceptible de votación porque no cumple la legalidad y dicho esto yo digo a los compañeros de izquierda unida tenéis enmiendas que presentar y discutimos cualquier tipo de enmienda no nuestro documento es un presupuesto alternativo bien no podemos repito estar sentados debatiendo sobre una comisión cuyos puntos del orden del día no se ajustan a la legalidad ni se pueden debatir ni se pueden votar todas esas cuestiones hubieran sido objeto de debate en las reuniones anteriores donde son reuniones absolutamente informales no obstante no obstante a los miembros del grupo popular nos piden a vida cuenta que ni cumplían la ley de gasto ni el techo de endeudamiento ni sabían de dónde quitaban los 500.000 ni dónde podían poner los 400.000 a los miembros del grupo popular nos piden que lo dejemos sobre la mesa y que lo debatiremos más adelante perfecto lo dejamos sobre la mesa y cuando aporten ustedes un nuevo unas nuevas enmiendas al presupuesto que se ajusten a la legalidad se debaten así han hecho esta mañana esta mañana y hoy lo debatimos porque no además es obligación legal pero además y a mayores yo sí he pedido reuniones personales para debatir el presupuesto con los compañeros de Izquierda Unida reuniones a las que no han querido acudir y lo entiendo perfectamente y a lo mejor entienden que nuestro presupuesto no podía ni siquiera ser para sentarnos a debatir sobre él a lo mejor tampoco le gustaban que habría que darle una vuelta entera y no la hubieran querido debatir pero en honor a la verdad y yo no miento mi compañero el señor de la rosa y yo acordamos una cita para negociar el presupuesto no han querido no ha sido posible la reunión y hoy llegamos aquí y nos presentamos con unos presupuestos salimos del pleno con unos presupuestos rechazados y ahora los aprobaremos en junta de gobierno en cumplimiento de la legalidad vigente y yo he dicho y se lo he dicho a todo el que lo ha querido oír incluidos los miembros del grupo popular incluidos los miembros de Izquierda Unida que lo que se hizo sacando del pleno las competencias para aprobar un presupuesto y llevarlas a junta de gobierno es un auténtico atentado a la democracia y lo digo y lo repito señor señora Serrano estoy hablando yo y no tiene usted la palabra y lo digo y lo repito y dicho eso y en cumplimiento de la legalidad porque a mí la ley si me vincula hay a quien no le vincula pero a mí la ley me vincula y en cumplimiento de la legalidad vigente llevaremos los presupuestos a junta de gobierno y cuando yo he dicho que les iba a llevar a junta de gobierno les he dicho a mis compañeros de Izquierda Unida no permitáis que les llevamos a junta de gobierno y vamos a discutirles entre otras cosas porque no se trata solo de aprobar los presupuestos en junta de gobierno se trata de que cualquier incidencia presupuestaria que tenga referente al presupuesto como cualquier modificación de crédito o cualquier incidencia presupuestaria también se hará en junta de gobierno y si dentro de unos meses no estamos o dejamos de estar aquí se ha perdido el control por parte del pleno que es el que debe detenerle del gasto presupuestario y dicho esto voy a llevarlo a junta de gobierno porque tengo que cumplir con una ley que ha dictado el señor Montoro me guste o no me guste porque aquí no estamos para coger lo que sí que me parece genial y para obviar lo que no me parece la ley nos vincula a todos y cuando llegamos aquí todos prometemos cumplir y hacer cumplir la legalidad y dicho esto pasamos al punto noveno del orden del día no, no hay intervenciones no hay intervenciones señor secretario no hay intervenciones señor alcaldesa si esto es señor señor Salcedo no hay intervenciones no hay intervenciones señor alcaldesa a ver la transparencia le pedimos solo un par de minutos señor Morales no hay intervenciones le pedimos un par de minutos para la transparencia última vez que lo repito no hay intervenciones perdóneme pero no juega limpio se acabó no juega limpio señor secretario punto noveno en el punto noveno no hay ningún asunto de urgencia y punto décimo que es mociones de los grupos municipales hay una moción del grupo de gobierno y de izquierda unida a través de la cual se propone al gobierno central la creación de una comisión mixta que informe sobre los resultados de la legislación actual en materia de educación universitaria y para que haga una propuesta sobre la financiación de la universidad y así mismo se propone la derogación del real decreto 43 2015 de 2 de febrero que modifica otros anteriores reguladores de las enseñanzas universitarias y finalmente solicita de la junta de castilla y león una declaración de apoyo en favor de los rectores de las universidades señor magro con su permiso señora alcaldesa desde los partidos que firmamos esta moción PSOE PECAL e izquierda unida entendemos que es necesario que el ayuntamiento de medina del campo se pronuncie totalmente en contra de la reforma universitaria que se quiere y esto se quiere entenderlo con letras en mayúscula imponer desde el propio gobierno de España somos conscientes que se ha debatido muchas veces en este pleno la reforma educativa también somos conscientes todos los firmantes que muchos y muchas de ustedes podrán pensar que queremos convertir este pleno en una sesión del congreso o en una sesión del senado pero no podemos olvidar que en medina del campo hay muchos jóvenes más de doscientos que se verían afectados y muy afectados por las medidas que nuestro ministro de educación quiere imponer como también somos conscientes que en muchos casos son estos jóvenes de la villa los que tienen que dejar de estudiar por no poderse permitir pagar los estudios pues bien y dicho esto sí que me gustaría con el permiso de todos ustedes contextualizar la moción que se presenta y en una manera definitiva establecer los riesgos y los perjuicios que pueden ocasionar para los estudiantes medinenses que al fin y al cabo son los que nos tienen que importar a nosotros en este pleno el pasado día 30 de enero el consejo de ministros aprueba el real decreto por el que se modifica por un lado el real decreto 1393-2007 de 29 de octubre que establece la ordenación de enseñanzas universitarias oficiales y por otro lado el real decreto 99-2011 del día 28 de enero por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado ¿esto qué supone? bueno pues supone que las universidades individualmente puedan implantar carreras más cortas ofertando grados de tres años 180 créditos y másteres de dos juntos con los ya existentes bien ¿qué consecuencias trae esta medida? pues trae la primera de ellas reducción de los grados que supone dotarlos de un carácter generalista haciéndose casi imprescindible realizar un máster especializado incrementándose casi el doble del coste de los estudios la medida no va a suponer un ahorro de 150.000 euros a las familias como dice el ministro de educación el señor huert sino que supondrá un recorte de financiación pública si antes se financiaban públicamente los cinco años de las licenciaturas ahora sólo serán los tres años de grado traspasando a las familias el coste de los másteres y beneficiando a las universidades privadas que apuestan por los posgrados como su principal ámbito de actividad por consiguiente aumento del coste de la matrícula lo que relacionado con el descenso de las becas otorgadas hace que muchos estudiantes no puedan matricularse en este sentido es importante destacar el rechazo que supone también estas medidas a la igualdad de oportunidades sólo los ricos podrán ir a la universidad porque sólo los ricos se podrán pagar sus estudios porque sólo se legisla para que los ricos puedan tener ese acceso a la universidad pública y más si tenemos en cuenta que las medidas adoptadas asemejan casi las tasas universitarias en una universidad pública a lo que supondría en una universidad privada pero a mayores tampoco nos podemos olvidar que esta reforma educativa tiene el rechazo unánime de toda la comunidad educativa incluida el rechazo de los rectores universitarios y si es verdad son muchas más las consecuencias que acarrea esta reforma podemos hablar de despidos de trabajadores de reducción de horas para ciertos profesores universitarios sobre todo de aquellos que no son titulares congelación de oposiciones etcétera etcétera pero no nos olvidemos que esa es la razón por la cual se plantea esta moción al pleno de este ayuntamiento que lo importante es que la reforma universitaria lo que hace es un perjuicio económico a los estudiantes de Medina del Campo por consiguiente a sus familias y en la medida de lo posible vamos a evitar que esto ocurra por mi parte no tengo nada más que decir quiero finalizar solicitando el apoyo a aquel grupo de la oposición que no se ha escrito en un principio desde este a esta moción como es el grupo popular y espero y escucharé su intervención para saber si verdaderamente cumplirán con lo que tienen que hacer que es defender a los ciudadanos de Medina del Campo muchas gracias con su permiso señora alcaldesa buenas tardes a ver yo tenía mi intervención para iniciarla de otra manera pero la verdad que después de oír a usted primero y al señor Magro después que lo primero que dice es que se trata de una imposición por parte del gobierno de la nación yo creo que imposición es lo que acabamos de ver aquí una demostración de tiranía por parte de una alcaldesa en minoría porque el partido popular al menos cuenta con el respaldo mayoritario de la nación que le respaldó en las urnas pero usted no y ha negado la palabra a los compañeros que se la estaban pidiendo así que de imposición saben ustedes bastante más que nosotros creo después menciona el señor Magro que hay 200 medinenses que están estudiando claro que hay 200 medinenses estudiando también se podían haber acordado de ellos cuando han elaborado su presupuesto porque no les aumenta ni una sola ayuda a los universitarios dice que habla de un país en el que solamente pueden estudiar los ricos que solo podrán ir pero ¿dónde vive? señor Magro por favor que es que hay un sistema de becas que es el mayor de la historia de España contamos con el mayor número de becas de toda la historia y le habla una mujer licenciada gracias al sistema de becas entonces sé de lo que hablo sigue sigue hablando de la congelación que hay una congelación en el sistema la verdad es que si habla de que solamente pueden ir los ricos a cuerda de cosas que usted no ha vivido usted sí que ha vivido la congelación el que más sabe de esto es el anterior presidente del gobierno el señor Zapatero que es el que empezó a congelar entonces de todo esto él sabe mucho y si él no sabe le recomiendo que se lea las declaraciones del director de la oficina económica del gobierno del señor Álvaro Nadal donde dice que a los pocos días de entrar al gobierno les llamaron del Banco de España que no había dinero no había dinero líquido efectivo que nos tuvieron que sacar de una situación perentoria a la que nos había llevado el señor Zapatero con sus cheques bebés y con su regalo aleatorio a todo el mundo entrando en los acuerdos que solicitan en la moción se solicita una comisión mixta para emitir un informe sobre los resultados de la actual legislación y la propuesta para la financiación de la universidad la verdad que el ministerio ya tiene una conferencia general de política universitaria y el consejo de universidades donde se reúnen todos los rectores y el ministro para analizar tratar estudiar y discutir todos los asuntos que sean necesarios entonces entendemos que hay órganos más que suficientes en la actualidad sin necesidad de crear una comisión mixta entendemos que esto lo pudiera solicitar Izquierda Unida con aquello de que les fagocita a Podemos pero lo de las asambleas ya lo dejaremos para cuando llegue ese señor si es que llega señor Magro espero que no llegue ese momento como le decía contamos con la mayor partida de becas de la historia 250 millones más es una de las cifras más elevadas de Europa y contamos con el número de becarios más elevados de la historia hemos salvado este sistema de becas de la quiebra porque se gastaba más de lo presupuestado generando una deuda de más de mil millones y si no pregunte en Andalucía donde todavía la junta les debe dinero a las universidades en el segundo acuerdo instan a la derogación del nuevo real decreto de enseñanzas universitarias oficiales y el otro real decreto que regula las enseñanzas oficiales de doctorado el real decreto recién aprobado no obliga a poner titulaciones de tres años lo deja a criterio de las universidades que lo harán si lo consideran interesante y si no pues no lo harán no es una reforma universitaria es única y exclusivamente una posibilidad de ajuste un procedimiento que da la posibilidad a las universidades a introducirlo puesto que en muchos países hay carreras de tres cuatro y cinco años esta nueva norma facilitará la movilidad de nuestros estudiantes a universidades extranjeras y que estudiantes de fuera de nuestras fronteras se incorporen a universidades españolas enriqueciendo así también a nuestros propios estudiantes va a permitir un incremento en los convenios de dobles titulaciones con otros países haciendo los estudios universitarios más atractivos nuestro sistema después del proceso de Bolonia se había cerrado con una excesiva rigidez el grado tenía que tener taxativos 240 créditos y esto no nos permitía armonizarnos con los 34 países de la Unión Europea en los que sí que se mantenía una horquilla de 180 a 240 ahora resultará mucho más sencilla la convalidación y el reconocimiento de las titulaciones y el acceso de los estudiantes al doctorado en universidades de otros países que era más complicado en cualquier caso esta modificación no afecta de ninguna manera las titulaciones relacionadas con la ingeniería la arquitectura o las ciencias de la salud porque éstas están sometidas a una normativa específica nacional europea que fija su duración en el tercer punto solicitaban a la Junta una declaración de apoyo a los rectores que se han mostrado en contra nosotros como le decía al principio de mi intervención el Partido Popular ofrece diálogo y entendimiento con los rectores cosa que ustedes no practican solo predican no la ponen en práctica entendemos que los rectores necesiten un tiempo para su adaptación y de hecho hoy conviven con normalidad títulos de licenciatura y de grado y hay que recordar que ya en 2006 la conferencia de rectores emitió un informe en el que se mostraba favorable a que España siguiera una posición más flexible y que existieran grados de 180 y 240 créditos porque no todas las titulaciones necesitaban las mismas cargas como le decía el decreto no supone una transformación radical e inmediata del sistema y no marca plazos cada universidad podrá marcar puede realizar un análisis tranquilo y tomar sus decisiones de acuerdo con sus necesidades no hay que apresurarse nunca la premura ha sido buena consejera en ninguno de los casos y por todas estas razones que le he contado no vamos a apoyar su propuesta Sí, con su permiso señora alcaldesa Usted señor Andrés me ha preguntado que en qué país vivo pues mira vivo en España en un país donde no hay becas Erasmus en un país donde no hay becas Seneca en un país donde se han recortado casi en más de un 60% las becas del Ministerio de Educación y Cultura pero también vivo en una comunidad autónoma que se llama Castilla y León donde las políticas de educación brillan por su ausencia como brillan también por su ausencia las políticas educativas que hay en España y no señor Andrés no voy a entrar en su juego de volver a debatir lo que ya se ha debatido en los presupuestos ¿se acuerda de ese punto que ustedes han rechazado el de los presupuestos? ¿se acuerdan ustedes? seguro que como no se le han leído acaba de meter la pata porque no sabe que sí hay ayudas a los estudiantes universitarios 7.000 euros de ayudas no había 6.000 y se aumentan en 1.000 y ustedes deberían haberlo sabido después de 5 reuniones no voy a entrar a debatir lo que ya han dicho el resto de compañeros mire señora Andrés cuando la estaba escuchando me estaba acordando de la presentación de la semana santa de Avilés del otro día del sábado cuando su concejal de cultura hablaba de los días fastos y los días nefastos y es que nefasta ha sido su intervención porque aunque estaba claro que su intervención era defender lo que es indefendible pero es que creo que ya va siendo hora de que el partido popular empiece a dar marcha atrás mire señor Andrés las políticas educativas de España son nefastas para los estudiantes se reducen las oportunidades de ingresar en las universidades si se reducen las oportunidades de entrar en las universidades públicas se están reduciendo también las oportunidades de encontrar un empleo digno si se reducen las oportunidades de encontrar un empleo digno se reducen las oportunidades de emancipación de los jóvenes si se reducen las oportunidades de emancipación de los jóvenes claro ¿qué ocurre? hay más desempleo por consiguiente hay menos cotizaciones a la seguridad social y por consiguiente seguimos viviendo pues donde usted me ha preguntado que yo vivo en España pero es que señores del partido popular hay más cosas sobre esa reforma que sí que usted la ha pintado muy bien y me habla de Andalucía y yo le puedo hablar de Castilla y León o el señor Martín Pascual que ha sido procurador ocho años a lo mejor también le puedo hablar de Castilla y León aunque haya hablado poco en sus cortes pero ¿a ustedes en serio siguen siguen manteniéndose en no votar a favor de esta moción? pues vamos a llegar a un acuerdo señor Andrés vamos a reunirnos con el consejero de educación vamos a ir a reunirnos con el consejero de educación vamos a trasladarle el acuerdo de pleno y vamos a pedir que cambie las políticas universitarias no lo van a hacer porque evidentemente las siglas del partido cuestan más muchas veces de cara a la galería que a lo mejor realizar las verdaderas políticas educativas ustedes buscan y hablan muchas veces de otros modelos fíjense han hablado del modelo andaluz personalmente a mí como concejal de Medina del Campo el modelo andaluz me da igual porque mi ley educativa es el modelo de Castilla y León no sé usted si quiere ir a Sevilla o a Granada a discutir sobre el modelo educativo pues mire el AVE es barato para hacer este tipo de viajes pero es verdad señores del Partido Popular que a lo mejor tenemos que buscar otros modelos buscamos el modelo alemán buscamos por ejemplo el modelo francés buscamos a lo mejor el modelo italiano a lo mejor son esos los modelos que tenemos que plantearnos tener en España y ya señor Andrés mire voy a terminar realmente de las pinceladas que yo tenía escritas luego no he leído nada porque como he vuelto y vuelvo a recordar debido a la nefasta intervención de la portavoz del Partido Popular es que casi no merece la pena ni plantearse una buena escritura yo creo y estoy completamente de acuerdo con que al menos los que sí que firmamos esta moción estamos unidos en esto que ustedes dan lástima y dan lástima porque son incapaces de imponer el beneficio que en este sentido se tiene hacia los jóvenes de Medina frente a las islas del Partido Popular o a lo mejor es que como en Valladolid también vienen impuestas otras cosas también a vosotros a ustedes mejor dicho Génova les impone tener que votar en contra de esta moción muchas gracias con su permiso señora alcaldesa la verdad que penosa su intervención señor Magro a mí sí que no me merece la pena ni siquiera leer los papeles a ver dice que hay en sus presupuestos un incremento de las ayudas por favor no me haga reír si le han incrementado mil euros a doscientos estudiantes cincuenta euros eso es un sistema que ayuda y que apoya a los estudiantes sí señor plantese delante de ellos y digaselo usted que lo ha hecho así de bien que les ha dado a cada uno de ellos cincuenta euros de mejoras pero luego les explica que vengan a la renacentista o cualquier otra cosa de la que aumentamos que se lo van a pasar de lujo para estudiar nada sí sí déme todo lo que quieras y puedo hacer lo que quiera puedo hacer lo que quiera si están ustedes acostumbrados da lo mismo lo que diga yo ya lo entiendo normal que diga que mi intervención es nefasta si no me escucha si no me está escuchando pero bueno me da igual como ya tiene pensado lo que va a decir pues dígalo igual le digo si me quiere escuchar y si no a quien quiera escucharlo el consejero ha anunciado un nuevo paquete de becas para marzo yo no me quiero ir a Andalucía ni a Granada ni a Sevilla ni a ninguna parte sé cómo funciona el AVE gracias a Dios soy de ferrocarriles y sé muy bien cómo funcionan los trenes no necesito sus consejos para absolutamente nada y si yo he tenido una intervención de aquí para allá usted ha mencionado el tren la semana santa que si nos queremos ir a no sé dónde pero si más divagante que usted no hay nadie que sepa que aquí en Castilla y León donde yo vivo y donde vive usted tenemos las mejores notas en educación y servicios sociales de España la puede usted comparar con cualquier comunidad autónoma cojas el interrail y váyase a viajar a donde quiera y lo ve nada más que eso y ah perdón una cosita si nosotros damos lástima lástima ustedes ustedes si quedan lástima ocho en el gobierno y arrastrándose a aprobar las cosas por el decreto 33 o 34 como ha dicho mi compañero sí para finalizar señor alcalde con su permiso nada simplemente volver a recordar a la señora Andrés que como buena portavoz del Partido Popular creo que ya lo sabe puesto que sus compañeros también tienen acceso a ciertos expedientes en el tema de las ayudas al transporte escolar este año 2014 se han cambiado los criterios se han permitido que más estudiantes tengan acceso a ellos y se han permitido que en una cuantía mayor creo que la señora Andrés aquí a lo mejor ha pecado de nerviosismo porque la realidad es la que es y han estado señor Andrés expuesto los resultados de las ayudas al transporte escolar en los talones de anuncios en cualquier caso vuelvo vuelvo a pedir eso sí a todos los grupos políticos a todos los grupos políticos que por favor me ha pasado lo mismo que a Jesús vuelvo a pedir perdone creo que me había quedado sin voz vuelvo a pedir a todos los grupos de este ayuntamiento que por favor aprueben esta moción porque realmente no se trata de hacer ni demagogia ni de políticas que ya se tienen que hacer en el Congreso y en el Senado sino es de pedir que los estudiantes universitarios de Medial Campo verdaderamente tengan un acceso digno a la universidad pública muchas gracias gracias concluidos los términos del debate pasamos a votar votos a favor de la moción votos en contra queda aprobada por 11 votos a favor y 9 en contra yo entiendo por legalidad utilizar los recursos y las instancias públicas creadas a tal fin para poder llegar a acuerdos y no establecer acuerdos en lugares que no corresponden ni donde se puede o están establecidos para tal me estoy refiriendo a la comisión a la comisión de hacienda entiendo que es ahí donde hay que hacer el trabajo que hay que hacer con taquígrafos con transparencia y con el acuerdo o el beneplácito de los técnicos en ningún momento desde izquierda unidad hemos pretendido cuestionar la legalidad o no de los informes de los técnicos señor de la rosa la pregunta es que cuando dije sin intervenciones no utilice sus perfugios para hacer su propia intervención dígame cuál es la pregunta bien la pregunta es que con temas legales voy a leer textualmente el texto de la ley de la reforma que reforma de la ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración pública en la que se modifica la ley de régimen local de los ayuntamientos para que el grupo de gobierno tenga la posibilidad de aprobar en pleno los presupuestos dice excepcionalmente coma cuando el pleno de la corporación local no alcanzara en su primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos previstos en esta ley la junta de gobierno local tendrá competencias para aprobar dos puntos a el presupuesto del ejercicio inmediatamente siguiente es decir usted ha hecho como obligación algo que es una opción la legalidad no la obliga a aprobar los presupuestos por junta de gobierno bueno quería saber la pregunta usted es conocedora de que la ley que se modifica no obliga al grupo de gobierno a aprobar en junta de gobierno valga la redundancia los presupuestos sino que la propia ley recoge que es una opción la pregunta es si conozco la ley si conoce lo que acabo de responder que es una posibilidad es que usted acaba de decirnos que tiene la obligación a ver por favor su pregunta usted sabe que es una opción para el grupo de gobierno aprobar los presupuestos en junta de gobierno como opción no como obligación yo le respondo soy conocedora absolutamente de la realidad de la legalidad vigente de lo que me permite de lo que no me permite y de las opciones que me da vale entonces me retiro la segunda pregunta usted es consciente que su intervención anterior en la que no se ha dejado de intervenir a los portavoces ha mentido al resto de los ciudadanos perdón no señor señor interventor perdón porque ya lo de que he mentido ya señor interventor por favor dígaselo usted este tema lo hemos tratado ya en alguna ocasión creo no sé si en comisión o en alguna de estas reuniones informales la ley de hacienda sí que establece a la corporación la obligación de elaborar y aprobar el presupuesto otra cosa es que no establezca un régimen sancionador si no se hace la única consecuencia que establece es que se prorrogarán automáticamente los presupuestos y no dice nada más ahora a ver por favor la ley de hacienda establece la obligación de aprobar los presupuestos en todo caso señor de la rosa la pregunta conozco la legalidad la conozco voy a hacer uso de ella sí siguiente pregunta no hay más preguntas ninguna ustedes con su permiso si la ley le permite matar pero usted está en contra de matar tiene que matar la ley no me permite matar señor morales ponga otro ejemplo más mejor me lo ha entendido perfectamente ponga usted otro ejemplo la ley no me permite matar me lo ha entendido perfectamente señora en todo caso parece mentira en beneficio de los ciudadanos de medina del campo aprobaré el presupuesto en junta de gobierno sí con su permiso decía el pasado día 13 13 de febrero se llevó la discomovida al polideportivo barrientos la discomovida que estaba preparada para el carnaval me gustaría saber qué plan de evacuación se siguió qué plan de emergencia y qué control de accesibilidad al mismo gracias sí se le contestaba por escrito gracias más preguntas nada más pasamos a bien si no hay más preguntas pasamos a contestar ah sí 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 espera que se quiere se quiere por parte de la concejal de igualdad hacer un comunicado sí con su permiso que el día 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer y como cada año el pleno del ayuntamiento de medina del campo realiza una mención especial apoyada por todos los grupos políticos pero en esta ocasión por cuestiones de calendario en este pleno queda demasiado alejada del 8 de marzo por lo cual todos los grupos municipales hemos acordado hacer una declaración institucional para el día 8 de marzo perdón el día 6 de marzo gracias gracias bien pasamos a a los informes y la contestación escrita a las preguntas verbales del último pleno de enero tenemos aquí constatadas seis preguntas una de ellas de la concejala de izquierda unida doña Carmen Alonso que pregunta lo siguiente ¿cuándo se va a realizar materialmente el plan de asfaltado desde 2014? la respuesta es la siguiente una vez finalizado y elaborado el proyecto urbanístico correspondiente le comunico que el plan de asfaltado correspondiente a 2014 se va a materializar tan pronto como se estabilice el tiempo y deje de lar una cuestión meramente técnica climatológica correcto pregunta del concejal del partido popular Luis Carlos Alcedo tiene cinco preguntas primera si con motivo de la reparación o reposición del relleno con grava o gravilla pegada de los alcorques que se ha despegado o se ha soltado se incrementaría el coste de esa actuación la respuesta es la siguiente referente al deterioro sufrido en la masa de relleno esta se repondrá sin coste para las arcas municipales al estar en garantía a la vez le informo que se está procediendo y lo habrán visto por la plaza hacer los alcorques más pequeños adecuándolos a las medidas del resto de árboles de Medina tal modificación se está realizando por el personal de este ayuntamiento la segunda pregunta era la siguiente por parte también de Luis Carlos Salcedo en el mercadillo dominical desde 2012 podría haber personas que ejercen la venta en él sin estar dados de alta en el IAE y sin pagarla a la seguridad social ¿quiénes son los responsables de consentir esta situación? bien por la documentación que dispone este ayuntamiento esta es la respuesta todas las personas que ejercen la actividad comercial en el mercadillo dominical están dado de alta en actividades económicas o seguridad social el control del ayuntamiento se limita a comprobar tal situación de alta ya que es la exigencia que marca nuestra ordenanza diferente cuestión es la comprobación de que paguen regularmente o que estén al corriente de pagos tanto con agencia tributaria como con seguridad social que no corresponde ni compete a este ayuntamiento ya que quien tiene competencias para controlar tal extremo son la agencia tributaria y la tesorería general de la seguridad social respectivamente así como las correspondientes inspecciones de hacienda y seguridad social la tercera pregunta ¿cuándo se va a aprobar la ordenanza del mercadillo? la contestación es la siguiente actualmente se está en proceso de elaboración la actualización y adecuación de nuestra ordenanza a la nueva ley de venta ambulante de la Junta de Castileo la cuarta pregunta ¿se va a nombrar una persona que ejerza las funciones de vigilancia y control de las actividades del mercadillo dominical? la respuesta es la siguiente el ayuntamiento ya tiene una persona encargada de la gestión del mercadillo dominical y por último la última pregunta ¿cuáles son los motivos por los cuales a día de hoy a día del anterior pleno no se ha retirado de las calles el alumbrado navideño? bien como el grupo municipal popular ya sabe porque así se acuerda siempre en la comisión de festejos el alumbrado de las fiestas de navidad que corre por cuenta el ayuntamiento es la eliminación de los espacios públicos municipales auditorio fachada del ayuntamiento casa del peso plaza de abastos centro integrado y árbol de navidad de la plaza el resto de la iluminación es sufragada y gestionada por los distintos establecimientos comerciales y hosteleros de Medina del Campo con lo cual la pregunta debería haberla usted realizado a este sector no obstante a la pregunta que usted se refería fue trasladada al círculo de progreso y como pudo comprobar rápidamente fueron retirados esa semana tal y como estaba previsto y eso es todo muchas gracias muy bien terminada todos los puntos de la orden del día se levanta la sesión a día cuenta la situación bueno la necesidad de llevar a cabo la ejecución de una residencia de la tercera edad le pido a quien se quiera sumar a ello hacer una bueno hacemos desde aquí una manifestación de apoyo para la pronta ejecución para que cuanto antes quede desatascado el proyecto en la consejería de la Junta de Castilla y León donde se encuentra y poder afrontar cuanto antes la ejecución de la residencia de la tercera edad en todo caso manifestar que estamos trabajando intensamente en ello para que así sea tenemos que ir cogiendo ya